Un hueso duro Un hueso duro en la tabla Para los leones y tigres Un trozadero en las yardas Con una raya pa'l quince El rimago al sur embarca Con corona en sus raíces No le cayó el cocinero No se tomó ni una foto Un regalo fue su precio Una pata cada socio Germán y Arturo los besó A la orilla Pasito, reina preciosa Vamos a topar, mami ¿Quién se va a subir? Nadie la amarra No Mejor póngale el chime para prenderla Ya no la prendo Tú me dices Humberto Ahora pues Suerte viejón Andale mi niña Vámonos 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 Ahí vamos apuntados Vámonos Vámonos Échale, échale Vámonos Oye mami Estás jugando Mi niña Ey mi niña Oye vieja Ey mi niña Está jugando Mami Ey mi niña Tranquilícela 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 ¿Quién va a llegar aquí? Ya, pa' ma' ¿Quién va a empezar? Tomás 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 Hay que cerrar esto, ¿no? Sí Sí Llévenle, por favor Sí ¡Vámonos! 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 oye mamita estás jugando mi niña hey mi niña oye vieja hey mi niña estás jugando mami hey mi niña estás jugando preciosa hey viejita hey viejita baby wow no o no k ch Pichis, pachos, las 4, 4, 4, 8, 8, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Pichis, pichis, 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 pichis! ¡Echalo! ¡Cortos! Y el pico va de nuevo La espina se le hizo roncha La gaba son el dinero, con chorro y multa aflojaba El mágico y el piedrero, depositan sin tronarlas Algunos llaman respeto La mayoría otra palabra El que el gallo fino canta, en jaula y en gallinero Edgar Campoy en su rancha, y Víctor sobre su cuero En las brechas que lo bañan Ponen liviano los fierros Para atascarse aquí los, también cobijas pa'l frío Para sentarse en el trono, está pendiente otro brinco Porque los terrenos cortos El papá ya es el viquín